Luces por la mañana dibujan la habitación desmesuradamente bella Cuadros de algún antiguo pintor hoy no los puedo apreciar Me he levantado y siento tristeza a mi al levantarme Le pido se quede aquí acompañándome Tristeza quédate aquí haré un espacio para que puedas dormir Y despertarme en Madrid Calles abarrotadas la gente cruza al andar Mirada con mirada cuadros de algún antiguo pintor hoy no los puedo apreciar Me he levantado tarde y siento tristeza a mi al levantarme Le pido se quede aquí acompañándome tristeza quédate aquí Haré un espacio para que puedas dormir y despertar en Madrid No quiero cargar con cruces en el alma Tampoco las lleves tú en mi nombre No quiero crecer la rosa que en mi pecho Tampoco la riegues tú La riegues tú No quiero cargar con cruces en el alma Tampoco las lleves tú No quiero cargar con cruces en el alma Tampoco las lleves tú No quiero cargar con cruces en el alma Tampoco las lleves tú